¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de ComiArte. Hoy vamos a preparar un smoothie delicioso para que ustedes lo preparen en casa. ¡Bienvenidos! Para esta receta vamos a utilizar todos nuestros ingredientes que están publicados en www.comiarte.com Iniciamos con espinaca fresca. Vamos a utilizar una licuadora. Recuerden que el secreto del smoothie de la gente que le gusta la vida saludable es consumir poco líquido para que los nutrientes de nuestras verduras y nuestras frutas se puedan obtener. De lo contrario, estamos consumiendo glucosa porque nuestras verduras con mucho líquido, igual que las frutas, se convierte en glucosa y no queremos eso para nuestro cuerpo. Vamos a ponerle espinaca fresca. Si quieren también pueden, con ayuda de un cuchillo, a mí me gusta pues con la mano es integrarla. Y le añadimos, le pueden añadir jugo de naranja natural, es decir, exprime sus naranjas o en este caso vamos a utilizar piña. Este batido lo pueden hacer en detox, si ustedes están haciendo algún tipo de dieta, si están preparando su cuerpo para algún tipo de cirugía, lo pueden utilizar que les queda espectacular. Espectacular. Vamos a ponerle piña. Vamos a agregarle un chorrito, acá tengo leche de coco, pueden ponerle leche de almendras o leches lactosadas si quieren, pero mi recomendación es que no tenga tanta lactosa. Un chorrito y una cucharadita de yogur griego. De su preferencia. Yo le echo un poquito más. Y vamos a ir a batir. Estas son recetas muy fáciles, espero que las hagan en casa, ya nos están compartiendo todas las fotos en Instagram, nos pueden etiquetar con arroba comidarte, esta es mi receta o hago tu receta. Vamos a licuar y ya nos vemos. Bueno, ya está listo nuestros mutins. Ustedes verán si lo quieren tomar como bebida, pero esto es para un desayuno prácticamente. Entonces lo que hacemos es servirlo en un bowl y vamos a proceder a decorar. Vamos a ponerle avena en una de nuestras esquinas. También le vamos a poner fresas. Vamos a cortar fresas frescas. Me encanta el tema saludable. Entonces me gusta que las fresas queden abundantes. también pueden utilizar esto en un post entreno, después de llegar del gimnasio. Queda espectacular. Y vamos a ponerle arándanos. Y en últimas le ponemos aquí. Vamos a ponerle arándanos. Con esto ya tienen un súper desayuno nutritivo, todos los ingredientes que necesitas para el día. O también lo puedes tomar en batido, si no tienes tiempo de emplatar y preparar este plato. Espero que les haya gustado una receta súper fácil, rápida y nos vemos en nuestra próxima receta. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!